hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que te encuentres muy muy bien y que esta puntada para esta hoja te guste y la puedas aplicar a tus bordados vamos a comenzar llenando toda nuestra hoja con estas puntadas esto es con la finalidad de que al realizar los siguientes pasos no se vea lo blanco de la tela posteriormente vamos a utilizar un tono diferente al que ya utilizamos esto en caso de que si queremos que estas líneas se lleguen a notar si no podemos hacer estas líneas con el mismo color que utilizamos anteriormente yo estoy utilizando un tono diferente de verde porque si quiero que se noten estas líneas que estoy realizando de esta manera tal y como se muestra en el vídeo estas hiladas horizontales las voy a realizar en toda la hoja llevan una separación aproximada de unos tres milímetros y bien así es como nos va a ir quedando esta hojita ahora yo voy a salir aquí con doble hebra donde viene siendo la base de la hoja estoy utilizando ahora un verde oscuro y voy a tomar esta primera hilada y voy a hacer una puntada ojal en ella ahora voy a tomar estas dos y haré una puntada de ojal voy a ir agregando una ahora tomo las dos y agrego una más ahora tomo las cuatro y hago la puntada de ojal no voy a apretar mucho las hiladas y así voy a ir tomando cuatro hiladas ahora voy a trabajar esta puntada de ojal igual pero en sentido contrario ahora de derecha a izquierda aquí tomé solamente una hebra ahora tomo dos hago la puntada de ojal o festón ahora tomo tres y ahora tomo estas tres y una más que serían cuatro bien aquí tengo ya mis cuatro ahora voy con las cuatro siguientes y trabajo igual pero de en sentido contrario ahora de izquierda a derecha izquierda a derecha aquí hago la primera puntada de ojal o festón tomando solamente una hilada ahora tomo estas dos voy a ir agregando una hilada en cada puntada de ojal o festón que estoy realizando y así lo voy a realizar hasta llegar pues bueno hasta terminar con las hiladas que realice las hiladas horizontales vamos a continuar realizando el mismo paso de abajo hacia arriba y vamos a trabajar igual la puntada de ojal pero ahora voy a trabajar de derecha a izquierda aquí tomo la primera hilada y hago la puntada de ojal o festón tomo ahora dos hiladas y hago la puntada de ojal o festón tomo tres recuerda que no vamos a jalar mucho ahora tomo cuatro y con las que ya están las que hicimos anteriormente se forma como un tipo triangulito ahí ahora voy a trabajar en esta sección de izquierda a derecha de aquí hacia acá trabajo hago la puntada de ojal o festón con una hilada ahora tomo dos tomo tres ahora tomo las cuatro y me voy a cruzar para trabajar la siguiente sección si mirad aquí de esta manera aquí ya se formó como un tipo triángulo con cada puntada que hicimos ahora trabajo en la siguiente sección en esta de derecha a izquierda y empiezo tomando una hilada ahora voy a tomar dos y hago la puntada de festón ahora voy a tomar tres y ahí se va formando el triangulito ya con las otras puntadas que ya hice esta sería la última ajusto cuidando que tampoco se deforme y me cruzo para trabajar ahora la otra sección solo que aquí nada más son dos hiladas entonces nada más realizo esas dos puntadas de ojal o festón voy a insertar aquí mi aguja y pues con esta misma hebra voy a trabajar el contorno de las hojas con la puntada tallo y la trabajo de esta manera inserto, hago como un tipo hilván y salgo jalo la hebra y así me va quedando el contorno marcado con este color esta puntada tallo se trabaja siempre de arriba hacia abajo y ahora te muestro como nos ha quedado ya terminada esta hoja y así es como nos ha quedado esta bonita puntada para una hoja está sencilla pero está muy muy bonita espero que hayas entendido el paso a paso y lo puedas aplicar en alguno de tus bordados y pues ya terminé esta servilleta de girasol ya no me falta poner la orilla recuerda que esta puntada también la puedes aplicar en pétalos solamente vas a poner los colores adecuados esto ha sido todo nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!